...aspiraciones de cada uno, puede haber opiniones de cada uno, pero que los test, los rendimientos físicos van a determinar muchas cosas, así que no se asusten si hay sorpresas, no se asusten si hay sorpresas. ¿Puede ser llamado? ¿Ya tiene definido, a mí me lo voy a decir, un poco prematuro, pero a mí tiene definido los jugadores extranjeros que estarán contra Bolivia? No, no lo tengo definido. Tengo una idea de quiénes van a ser, ya se los he dicho a ustedes quiénes pueden ser. Sé que se han tirado muchos nombres, pero básicamente las cosas rondan por el lado de Aguirre, por el lado de Pablo Hurtado, quizás por el lado de Carrillo, seguramente un arquero y eso...